La música y los automóviles más lujosos con adaptaciones de alta tecnología y las competencias de sonido carro contra carro hicieron parte del tradicional car audio. Tasmania fue uno de los vehículos que participó de este evento de preferia en el municipio de Andalucía. El carro en este momento se compone de cuatro bajos de 12, tiene seis medios de 10 pulgadas, cuatro driver, tiene más o menos seis amplificadores para bajos y para vocal. ¿Dónde nació la iniciativa de convertirlo así? Pues la verdad la iniciativa más que todo se sembró en Cali, en Cali fue donde nació el proyecto y ya como tal lo tengo yo en Tuluá Valle mi instaladora. Este evento cuenta año tras año con la participación de varios exponentes de los mejores autos con potentes sonidos que fueron admirados por propios y turistas en la tierra de la gelatina. Exponentes que llegaron desde la Perla del Otún exaltaron la masiva participación en el car audio, recordando que el mantenimiento de estos vehículos es bastante costoso. Bueno, todo nace como una pasión por los vehículos, primeramente por tener un vehículo en buenas condiciones. Cabe resaltar que tener un vehículo de estos, así como lo ven ustedes con las modificaciones, es un poco costoso, pero más que eso buscamos es modificar el vehículo dentro de lo establecido por la norma o el Código Nacional de Tránsito y Transporte, que esté dentro de estos parámetros con el fin de no poner en riesgo la seguridad vial, tanto del piloto como de las demás personas con las que compartimos la vía. ¿Qué tan costoso puede ser y cuánto es el mantenimiento? ¿Cada cuánto? El mantenimiento es como cualquier otro tipo de vehículo, se le hacen revisiones constantes cada mes, cada mes se está sometiendo a revisiones técnico-mecánicas. Hacker del Club Aveo Pereira fue otro de los participantes a estas festividades de preferia, donde su poderoso sonido descrestó a quienes presenciaron el caraudio en este municipio del centro del Palle. La pasión por los motores desde hace muchos años, no solamente con mi primer carro, sino ahorita con este Chevrolet Aveo que hace aproximadamente tres años lo vengo engallando, poniendo decoraciones, compito en sonido, en este caso en cuatro parlantes, pertenezco al Club Aveo Pereira y nada, tratando de asistir a todos los eventos de todos los pueblos, donde nos invitan, estamos presentes exhibiendo, compitiendo en audio y compartiendo contada con cada una de las personas de cada pueblo. Entre bellas mujeres se cumplió con éxito este evento que prepara a sus habitantes para la Feria de Andalucía en el marco de sus 135 años.